Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz martes 14 de septiembre para todos ustedes y como siempre, quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto, porque un congresista republicano inrumpe en Blinken durante la audiencia de Afganistán y él dice esto, no necesitamos escuchar mentiras. El representante Brian Mas, quien perdió ambas piernas en Afganistán, acusó a Blinken de mentir. Un congresista republicano estalló ante el secretario de Estado Antony Blinken durante su audiencia frente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, diciendo que el Congreso no necesita escuchar mentiras de Antony Blinken. Tuvo un acalorado intercambio con Blinken cuando el tiempo asignado al congresista para interrogar al secretario de Estado llegaba a su fin. El congresista criticó el manejo de la retirada por parte de la administración del viejito comunista, señalando la controvertida llamada filtrada de Biden con el expresidente afgano, lo que llevó al republicano de Florida a proclamar que no cree una palabra que decía el secretario Blinken. Nos mientes cuando apareces ante nosotros. No quiero escuchar a este secretario, se repitió el congresista. No necesitamos escuchar mentiras. El congresista también mostró a Blinken la fotografía de los 13 militares estadounidenses fallecidos mientras leía sus nombres, edades y citas de sus familiares. Los republicanos del Comité criticaron a Blinken en su primera de dos audiencias sobre la falla retirada de Afganistán de la administración del viejito comunista. Varios republicanos le dijeron a Blinken que debería renunciar. Mientras tanto, los demócratas defendieron en gran medida a Blinken y a la administración del viejito comunista durante la audiencia y muchos de estos azulitos culparon al gran titán patriota. Durante la audiencia, Blinken también dijo que a fines de la semana pasada aproximadamente 100 ciudadanos estadounidenses permanecerían varados en Afganistán. Además, el secretario de Estado dijo que varios miles de titulares de tarjetas verdes permanecen en Afganistán. Entonces, señores, en conclusión, como dice un dicho, la verdad duele y duele muchísimo y como el representante Brian Mas le dijo todas sus verdades en la cara a Antony Blinken, la persona se victimizó y dijo que no, que lo que estaba diciendo él era incorrecto, supuestamente. Entonces, ¿qué piensan ustedes, mi gente? Lo que se llevó a cabo y esta discusión que hubo en el Comité de Asuntos Exteriores. Ahora bien, vamos a pasar con la segunda noticia porque casi 8 millones de inmigrantes ilegales obtendrán amnistía bajo la resolución presupuestaria de Biden, dijo el Partido Republicano de la Cámara de Representantes. Los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara se oponen estrictamente a las medidas de reforma migratoria en la porción del Comité del Paquete de Resolución Presupuestaria de 3,5 billones de los demócratas porque dicen que este proyecto de ley otorga amnistía a casi 8 millones de inmigrantes ilegales y alienta a más personas a inundar la frontera sur. El mes de junio fue el mes más alto registrado hasta julio, cuando se llevaron a cabo 212.000 encuentros policiales. Supongo que agosto será aún más alto. Entonces, ¿en qué se centra a los demócratas en esta legislación? Poner amnistía a un proyecto de ley para aproximadamente 8 millones de indocumentados. En un proyecto de ley que gasta 3,5 billones de dólares, dijo Jordan, esta persona, en su declaración de apertura ante la audiencia del Comité Judicial de la Cámara del día lunes. Además, este congresista dijo que se opone al proyecto de ley de reforma migratoria presentado por los demócratas en la resolución presupuestaria del año fiscal 2022 porque no protege a los ciudadanos estadounidenses y no se adhiere a nuestros documentos funcionales. La responsabilidad principal del gobierno es proteger las libertades de los estadounidenses, proteger la constitución, la declaración de derecho. Es por eso que tenemos ramas de gobiernos separadas e iguales, dijo Jordan. Los miembros de la Cámara que representan a las comunidades en la frontera sur, dijo que el aumento de la inmigración ilegal es un problema humanitario y está inundando sus comunidades con drogas ilícitas. Como he dicho continuamente, hay una crisis humanitaria en nuestra frontera sur. Los pequeñitos que han hecho este viaje están solos y vulnerables. Enfrentando la amenaza de eliminación, secuestro, rape, esclavitud, ya ustedes saben qué, y trabajo forzado a manos de organizaciones criminales violentas, dijo el congresista que ven en pantalla, Henry Cuellar. El congresista Chip Roy, republicano por Texas, le dijo a un entrevistador de radio local que su distrito está siendo inundado por drogas ilegales. El congresista dijo esto, que ha habido un aumento del 800% en las paradas de Fentalino, aquí en Texas, un aumento del 800% en los primeros cinco meses del 2021, sobre la totalidad de los cuatro años anteriores combinados. Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial de la Cámara del Representante, esta persona, llamado Gerrit Natler, dijo que las disposiciones sobre inmigración harán crecer la economía y fortalecer las comunidades. Él dice esto, lo hace de dos maneras clave, proporcionando un camino hacia la residencia permanente y mejorando el proceso de la tarjeta verde para aquellos que ya están haciendo una contribución significativa a nuestro país y proporcionando recursos adicionales a las iniciativas de intervención comunitaria contra la violencia en el Departamento de Justicia, indicó este demócrata de Nueva York, donde está diciendo que esta inmigración ilegal va a mejorar la economía y fortalecer las comunidades. Quienes se oponen a esta medida de inmigración dicen que recompensará la inmigración ilegal y aumentará el número de personas que cruzan la frontera sur. Además, los republicanos en el Comité criticaron este proyecto de ley por otorgar al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, una autoridad del Congreso adicional para determinar la elegibilidad de los inmigrantes ilegales que ingresan al país. Además, el Secretario de Seguridad Alejandro Mallorca tiene la autoridad para determinar el estado de los inmigrantes ilegales, que presenta una objeción a sus procedimientos de deportación. Entonces, ¿qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta segunda noticia? Donde bajo este marco del paquete presupuestario, hay una ley donde favorece a las personas indocumentadas y le daría amnistía a las personas que están pidiendo asilo. Y además, muchos beneficios que se les otorga a las personas indocumentadas, en vez de tomar esos beneficios para los ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta segunda noticia? Ahora bien, lo más importante de todo esto. Vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, mi gente, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Número uno, donde el congresista republicano inrumpe en el secretario de Estado Antony Blinken durante la audiencia de Afganistán y le dice todas sus verdades en la cara, donde los 13 padres de familia, esos 13 padres que perdieron a sus hijos, están indignados por toda esta mala administración y gestión que ha hecho el secretario de Estado Antony Blinken y la administración del viejito comunista. Inclusive, mi gente, en este momento los padres están hablando con Donald Trump en vez de con Biden porque están decepcionados con lo que hizo este señor. Y además, aproximadamente 8 millones de inmigrantes ilegales obtendrán amnistía bajo la resolución presupuestaria de Biden con respecto a este paquete económico de 3,5 billones de dólares si se aprueba. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino, que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Regálame un gran like como forma de apoyar este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. 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 Adiós.